ah el loco loco te cuento mira que un compañero tiene un abuelo y el y estaba atrás de una red y rezando y la esposa la esposa del señor le pregunta a quién está rezando y yo lo cierro la puerta hay destinos peores que la muerte ahora si no se la creo que pedo nos salimos prosperando o seguimos? salgamos los perros, yo creo que va a seguir más la decepción, la traición amigo antes de que todo wowler se cobre, si me será un scar sigamos NOOOOO, MALDICION VEN A TODOS AQUÍ, VEN A TODOS AQUÍ PERRO VEN A TODOS AQUÍ tú loco loco, un desnunciante es a mí morimos como todos los compañeros ¡Suscríbete al canal!